Para mí ser mujer es un orgullo. Es símbolo de fuerza, de mucha fortaleza. Significa tener muchos desafíos. Es no tener límites. En esta conmemoración del Día de la Mujer, yo espero que sigamos adelante. Queremos ser libres y que queremos que nuestra voz se escuche. Lo que queremos la mujer es más igualdad. Que tengamos los mismos derechos y las oportunidades que tienen los hombres. Que sigamos lutando por lo que merecemos, por nuestros derechos. Que en el fondo cada una pueda cumplir su sueño. Tener un mundo donde las mujeres no tengamos miedo. No tengo duda que seguiremos avanzando. Porque aquí todos los días veo su fuerza y su amor. Mujeres comprometidas, decididas. Solidarias, entusiastas. Mujeres todos los días. Mujeres todos los días. Mujeres todos los días. Mujeres todos los días. Mujeres todos los días.